Es un acto de xenofobia, que les quede claro. Así lo sentimos los nueve periodistas que estamos aquí, de xenofobia y discriminación. Porque tienen todo el derecho ustedes a entrar a la práctica, pero nosotros también, y a una visualización a tomar o hacer las tomas. Cuando ustedes vayan a Barranquilla se van a dar cuenta que por la misma puerta que entra la prensa colombiana, entran ustedes. Y el mismo tiempo que la dan a la prensa colombiana, se la dan ustedes. Si es lo contrario el primer crítico con la Federación Colombiana de Fútbol puede ser hoy. Pero lo de hoy es impame. Que le quede claro a la gente de la Federación Peruana de Fútbol. Es impame con la prensa colombiana. Somos colombianos, de respeto como ustedes los peruanos. Y aquí trabajamos nosotros, hacemos una labor periodístico-deportiva. No venimos a espiar, ni a menospreciar a Perú porque es último. En el caso mío no, yo no lo menosprecio. Vengo a ver el trabajo de una selección a la que le creo, y a la que el viernes tiene la misma posibilidad de Colombia de salir campeón. Pero a mí ningún país, y los he recorrido todos, no sé, 18 campeonatos del mundo, 4 finales intercontinentales de clubes, 3 campeonatos mundiales de clubes, 4 finales de Champions, 2 de Europa League, 2 Olímpicos. Y es la primera vez que me siento discriminado, como si yo fuera un criminal o un antisocial, quedarme en las afueras de un escenario deportivo, simplemente porque a alguien le dio la gana de que la prensa colombiana no podía entrar. Que con Mebol asuma una posición sobre esto, porque repito, con todo el respeto, el cariño, el amor que le tengo a los peruanos, esto no lo voy a permitir.